Música Al lado de School of Rock hay un restaurante muy famoso, muy bueno, Startups En donde los meseros aquí cantan y hacen un show impresionante Los mismos meseros que te atienden son los que hacen el show cantando, se los recomiendo Aquí, Startups Así que si andan por aquí, vengan a comer aquí y a disfrutar del talento de las voces Estos cantantes, artistas que son, son artistas que están, en realidad son artistas de musicales Que mientras no están trabajando, mientras no están activos en algún musical Hacen un trabajito ahí como para sobrevivir Y para, por supuesto, seguir haciendo lo que les gusta Porque el arte, la música y cualquier arte, es importante hacerlo, donde sea Sea en un restaurante, sea en la calle, sea en un escenario para 10.000 personas, donde sea El verdadero artista siente y necesita expresarse donde sea Así que no importa en donde estén, hay que disfrutarlos, esos artistas Y se los recomiendo Finalmente llegué una hora y media caminando Pero vio la pena, llegamos Este es el ascensor más chiquito del mundo Entran dos personas aquí Bien lento aquí Primero hacerlo una vez más como lo hiciste recién Pero en esta base, o sea, sin frasear ni nada Hablándolo, discurso Sé que todo será como lo soñé Sé que cambiará Nada hay que tener Si luchamos Todo, todo, todo puede ser Una vida nueva Una nueva era Un mañana Sin inviernos Solo primaveras No lo hagas para arriba No lo hagas para arriba Igual que O sea, no subas en tonos Sino subí en intensidad Una vida nueva Una vida entera O sea, sin subir en tonos Porque eso lo ablanda Una vida nueva Eso como que lo debilita Vamos Sé que todo será como lo soñé Sé que cambiará Nada hay que temer Si luchamos cuando es cuando todo puede ser Contra el mundo y la mentira Vamos a vencer Una nueva vida Una nueva era Una vida nueva Una vida nueva No le cambie el título Ni en la canción ni en el disco No, lo dije diferente Si está diciendo Una nueva vida Ay, güey Una vida nueva Una vida entera Una vida entera No estoy entendiendo En cuanto a lo cantado y hablado ¿Te gustó esa? O la necesitas más hablada? No, no me desagradó Y si lo hacemos Si lo vamos a hacer juntos Si lo vamos a hacer juntos Porque ese Como lo hace Tal vez soy muy padre A lo mejor si lo canto yo Y lo rapeas más ¿Cómo lo va a hacer más? O sea, con lo que yo quería sacar Ya está ahí Espero que no se pierda mañana Pero ahí ya está Ya te... Ok Pero ya Ya más bien Ya está Sé que todo será como lo soñé Sé que cambiará No hay que tener Si luchamos Codo a codo Todo puede ser Contra la vida y la mentira Vamos a vencer Una vida nueva Una vida entera Un mañana Sin invierno Solo primavera Una vida nueva Una vida entera Para mar, para calder Subunos y fronteras ENTRARAS ¡ mrrump video! ¡EnC наст了o! Si lo demás, saben bien Con mucho Muy buen y también la de agua necesidad de verdad, increíble